Y bueno, todo esto ha llevado a este debate de los últimos días. Escuchamos recién a la fiscal Silvia Lobecio justamente cuestionando el tema de la difusión de imágenes con contenido sexual vinculadas a este caso sin el consentimiento de la víctima. Y justamente Lobecio hacía referencia a que este tipo de circunstancias pueden generar en el futuro que las víctimas dejen de denunciar cuando ya de por sí tienen miedo ante estas situaciones o están expuestas o acaban de atravesar algo terrible que cuando se expone este tipo de situaciones de esta forma pueden perjudicar y de hecho ella asegura que perjudicaron esta investigación y ese es parte del debate que se ha generado en los últimos días más allá del delito en sí y de lo terrible del hecho y de la investigación judicial. Sí, un debate que ayer tuvo otro elemento que es que algunos colegas concretamente nuestros compañeros del canal Aldo Silva y Silvestri de Radio Sarandí dijeron públicamente que habían tenido los audios y no los habían querido usar y eso motivó que otros colegas, por ejemplo, tuite Gabriel Pereira anteponiendo como que el periodista a veces tenía que decidir entre la ley porque la ley impide difundir audios sexuales, sin el consentimiento de los involucrados o la verdad que serían los audios, digamos. Yo creo que me parece que el tema no está del todo bien planteado en todos sus aspectos. Digamos, yo entiendo lo que decía Lobecio. Ahora, nosotros tenemos que cumplir la ley e informar. Esas son las dos cosas que tenemos que hacer. Creo que garantizar a los testigos es una tarea del Estado uruguayo. No nos corresponde a los periodistas. Por supuesto que no tenemos que exponerlos tampoco, digamos. Ni en torpeción de la investigación. No, ni tampoco. Pero creo que esa es una responsabilidad de ella. Nos puede pedir colaboración, pero estamos como en un segundo plano. Pero sin eludir el tema este de... Yo creo que la ley es clara en el sentido de que no se pueden pasar los audios sin consentimiento de las personas. Podemos discutir si la ley está bien, está mal, pero está vigente. Es una ley, hace un tuit del exfiscal general Jorge Díaz en ese sentido. No me quiero meter porque hay un periodista acusado ahora, pero me parece que la ley es clara en ese sentido. También es claro que no tenemos que entorpecer las investigaciones judiciales. Porque tú digo, no es nuestra responsabilidad que lleguen a buen puerto, no es. Tampoco tenemos que entorpecerlas. Eso me parece también que es una cosa clara. Es decir, que es parte de nuestro deber ser. Ahora... Yo creo que no es tan blanco y negro, ¿no? No, pero ahí va. Si te llegan... Porque lo que no creo que sea es ese planteo de que es la verdad versus la ley. Claro, a eso me refiero. Porque si te llegan esos audios, ¿no? ¿Y quién te los da? Te los da la defensa de los imputados o los presuntos imputados o los que van a ser imputados o los acusados o los señalados. De hecho, hay uno de ellos que está siendo también imputado por difusión de material. Exactamente. Vienen de ese lado. Vos escuchás esos audios que son muy fragmentarios, ¿no? Que son... La primera reflexión es que son... Ese es el matiz con la verdad. Sabemos que es la verdad cuando hay... No, por eso. Fragmentos. Exacto, son fragmentos. Fragmentos muy pequeños de una situación que no sabemos cuánto tiempo duró, por ejemplo. Yo podría hacerte una... Como hablábamos, me decía Camila Bello, nuestra productora recién, que me parece un muy buen ejemplo. Yo te puedo hacer un recorte del partido Uruguay-Venezuela de tres o cuatro minutos con dos o tres jugadas buenas de Venezuela y el gol de Venezuela. Y te digo, mirá, esto pasó en el estadio ayer. Y vos te podés ir con la sensación de que ganó Venezuela. Bueno, es un recorte. Pero entonces, quiero ver si redondeó mi idea. Es decir, evidentemente es un recorte. Ahora, si vos recibís esos audios y los escuchás y te los da la defensa, vos podés informar. No es que vos no podés informar. No es que no hay margen para la verdad. Vos podés decir, la defensa va a ir por el camino de decir que fue una relación consensuada y tiene unos audios que va a presentar como prueba. Y en esos audios que pudimos escuchar y son muy fragmentarios, es un minuto en total o dos minutos en total, hay algunas frases que abonan esa... Afirmación. Esa teoría. Pero es lo que dice la defensa. La fiscalía está investigando. Entonces, vos no te amputaste. Es decir, la ley... Vos informás. No te amputa, claro. No te amputa la posibilidad de informar. No es que el periodismo esté atado y no puede informar. Puede informar de todo. Lo que no puede es pasar los audios y exponer a las víctimas a que sea reconocida y que se entorpezca la investigación. Me parece que ese es el punto. Es bastante claro, además. O sea, vos la posibilidad de informar siempre la tenés. Es más, es nuestro... De alguna forma, nuestro deber y nuestro rol el informar. Todos los días seleccionamos qué informamos, qué no informamos. Debatimos sobre las cosas que informamos. Porque así es nuestro trabajo. Como decía Leo, en realidad el tener ese material no impide que vos lo divulgues, sino que podés elegir la forma de divulgarlo y no estás cometiendo ningún delito por divulgarlo. O podés elegir no dar la información. Eso también es válido. Puede ser cuestionable o no, pero es válido también. Yo no hubiera hecho... De toda esta polémica que se armó, el criterio que yo hubiera seguido no es ninguno de los que han sido expuestos hasta ahora. No hubiera hecho nada, porque creo que la gente tenía que decir, bueno, hay una información que es, la defensa va a decir que fue consensuado y va a presentar unos audios. Y yo sé que es una información que la gente tenía que saber. Es coherente lo que plantea. Y no hubiera pasado los audios, porque por un lado la ley es clara, que no se puede si no tenés el consentimiento, y por otro lado creo que estás exponiendo a la víctima y es una cosa que si bien no es nuestra responsabilidad que el juicio resulte bien, tampoco tenemos que entorpecerlo, digamos. Sí, digamos, sobre la discusión jurídica, judicial, más allá de que comparto lo que vos decís, de que parece que la ley de violencia basada en género es bastante clara respecto a la ilegalidad de difundir ese tipo de material. De todas formas, hay otros derechos que están tutelados, que entran en tensión con eso en el caso del manejo periodístico, no del caso de la persona que entrega el celular y que ahora está siendo imputado por la fiscalía. Son dos situaciones distintas. Pero bueno, como hay una tensión entre dos derechos, prefiero no expedirme sí sobre el manejo periodístico, porque es algo que hacemos todos los días. El periodismo obviamente tiene el derecho de informar y de libertad de expresión, lo que no implica una carta blanca de manejar cualquier información. Es justamente lo contrario, ¿no? Porque si no cualquiera podría ser periodista. Si en simplemente abrir la canilla para que la información circule, sería una tarea mucho más fácil que la otra, que es ponderar qué y cómo informar, ¿no? Esa es la pericia que tenemos que tener a la hora de manejar la información. Y al margen, de todas formas, de este caso concreto y de cómo derive el caso judicial a propósito de esta, que ahora está siendo imputada en el día de ayer, a mí lo que me preocupa o he sacado como reflexión sobre esto, que creo que nos está enseñando todos sobre cómo manejarlo, es, bueno, cómo cuidás a la víctima, entendiendo a la víctima como a la persona que hizo la denuncia. Después, el caso puede derivar de muchas maneras, pero lo que seguro está ocurriendo es que no es ni la primera ni la última situación de abuso sexual que tenés en el país. ¿Eso qué quiere decir? ¿O qué es lo que me preocupa de esto? El mensaje que vos le das a las víctimas, al margen de si esta víctima que hizo la denuncia después se termina comprobando o no comprobando, digamos, lo que determine la justicia, ¿cuál es el mensaje que le estás dando a las otras víctimas que ven cómo, por el hecho de denunciar una situación de este tipo, sobre la cual no tenés una resolución judicial todavía, van a ser expuestas a todo lo que ha sido expuesta esta víctima, que se saque personas hablando a propósito de cómo era su conducta, en determinados lugares y todas las cosas, les lo sabio que no vale la pena repetirlas, porque no necesariamente tienen que ver con el caso concreto. Entonces, por eso se habla de no revictimizar, porque hay personas que están sufriendo abusos sexuales y a las cuales le estás dando, o mujeres concretamente, y a las cuales le estás dando un mensaje muy complicado a la hora de animarse a denunciar. Ya corren con la desventaja, hablábamos el otro día, lo hemos hablado con varios, lo hablábamos por ejemplo con Juan Raúl Williman, a propósito de la dificultad que implica entrar en ese proceso judicial, porque es difícil probar las situaciones y porque ocurren un montón de cosas que llevan a que de repente los casos no terminan, o sea, terminan volcándose por el lado de la impunidad. Bueno, encima, si sometemos a las mujeres que denuncian a esta situación de exposición pública sin saber realmente qué es lo que pasó, porque en definitiva nadie lo sabe, eso lo va a determinar la justicia, me parece que eso es lo que tenemos que cuidar, al margen, en definitiva, si la denuncia termina siendo, digamos, caminando hacia el lado de un procesamiento, se termina descartando y archivando por la justicia. Al margen de eso tenemos que cuidar a todas las víctimas que denuncian porque el mensaje hacia las víctimas que existen en el país porque la situación no se va a terminar, eso sigue ocurriendo y le estás dando el mensaje de que no denuncie, no guarde. Bueno, eso va en línea con lo que decía Lobeso justamente, que me parece también atendible el planteo de la fiscal, de eso justamente, del mensaje que se les da a las víctimas en el futuro y de la responsabilidad que sí tenemos los medios, coincido plenamente, a la hora del cuidado de las víctimas cuando se da una información que está bien, que se priorice, que se jerarquice, que se dé la información si se tiene, con cuidado, y no nos exime a los medios, coincido plenamente con lo que plantearon, en realidad todos, de el cuidado a la hora de dar la información más allá de la libertad de expresión y que sí tenemos que respetar las leyes, como está clara esta ley, la ley de género del 2017, de violencia de género, y en ese sentido no podemos tampoco eximirnos de responsabilidad a la hora de ver cómo se da una información y siempre hay que tener cuidado justamente en estos casos que son tan graves, tan delicados y que son lamentablemente cada vez más frecuentes en nuestro país, con cómo se manejan los datos que se tienen para, por un lado, no entorpecer la investigación judicial, que me parece que también es algo que tenemos que cuidar, y de no revictimizar justamente, como decía Nicolás, estoy de acuerdo también, a las víctimas en un hecho tan terrible y que además ha generado desde hace tiempo toda una movilización social a la que hay que prestarle atención y buscarle también respuestas y soluciones, porque toda esta movilización que se dio sobre la cultura de la violación de la que se está hablando tanto en nuestro país, tiene que ver con realidades que son insoslayables, ineludibles, o sea, no son casos que se han inventado. Que no aplican a este caso concreto puntualmente, sino que tienen que ver con toda una situación que se arrastra desde hace décadas y que va a seguir sucediendo. Mucha gente cuestionó la movilización del otro día, y la movilización del otro día es una sumatoria de situaciones que las mujeres especialmente vivimos desde que el mundo es mundo y que vamos a seguir viviendo, entonces hay que separar un poco ahí. Y otra cosa que me gustaría agregar a esto es que ayer Gerardo Sotelo, director de los medios públicos, decía algo así como que el periodista tiene el deber de no guardarse la información y de darla, y como decía Leo, la información se puede dar, no es un tema de que se dé o no se dé, la información se puede dar de todas maneras, y estaba pensando en una cosa sobre este tema que ahora se me escapa, porque estamos debatiendo todo el tiempo sobre estas cosas, pero sí que es muy importante en todos estos temas que tienen vinculo con los abusos, que nosotros estamos aprendiendo todos los días también, y que algo que se criticaba muchísimo, ya me acordé de lo que quería decir, algo que se criticaba mucho por parte de distintas personas, era que, bueno, si esto no hubiera salido a la luz, ¿qué hubiera pasado? No hubiera pasado nada, porque en realidad estos videos o estos audios iban a terminar en la justicia, no es que si no hubieran salido, si no se hubieran hecho públicos... No hubiera sido el lugar donde tiene que existir, porque es el juez el que tiene que determinar si alguien es culpable, no es un tribunal, no es una locura en la cual los periodistas también formamos parte de una especie de gran tribunal en la cual... Exacto, o sea, esa información la justicia la hubiera tenido. No somos judicial nosotros, digamos, no somos y no debemos ser tampoco. Distinto es que haya alguien... El Poder Judicial ni la Fiscalía ni la Defensa, ¿no? Exacto, no somos nada en ese sentido. Distinto es que haya, por ejemplo, tú te enteres que hay alguien que está preso por un delito que no cometió y tú tenés las pruebas como periodista y el tipo está preso hace tres años, entonces ahí sí corresponde que... Las derives a la justicia primero. Y que informemos, claro, pero una cosa es un caso que está en proceso, que lo están en este momento analizando la justicia, me parece que ahí hay que actuar con mucha prudencia. No, y acá lo delicado es que estás poniendo en el escrutinio público todo el caso, pero más allá del caso, a los involucrados y a la víctima que denunció en este caso también. Y eso también es lo delicado en estas circunstancias y también se sientan precedentes para el futuro, ¿no? Lo que sí es cierto, y van en la línea con... O sea, no borra nada de lo que se viene diciendo, es que también hay un desafío respecto a, bueno, qué foco se le pone a los indagados en este tipo de casos, ¿no? Obviamente un episodio, una denuncia como esta, genera una sensibilidad pública más que justificable y el espanto puesto en el delito lo que no implica es trasladar inmediatamente la responsabilidad al indagado de un proceso que no terminó. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Digamos, el abogado de los que ahora están imputados hablaba a propósito de, bueno, determinadas situaciones que se estaban dando en el entorno de estas personas que formalmente todavía no se demostró que hayan... Y en el momento que estaba ocurriendo no se sabía nada. O sea, no se sabía nada todavía de lo que pasó. Hasta anoche no estaban imputados. Ahora están imputados. Ahora están imputados. Y eso también hay que tomarlo en consideración. No quiere decir horrorizarse menos o no creerle a la persona que hace la denuncia. Pero quiere decir, bueno, esperar... De carácter a la justicia. Que los pasos se ven por lo menos antes de mirar a quienes están presuntamente... A quienes están indagados en el caso de la justicia. Antes incluso hemos visto legisladores poner en las redes sociales disparates enormes que uno no puede creer las cosas que ponen. Nosotros no tenemos la obligación de sumarnos y al revés. Tenemos la obligación de hacer nuestro trabajo con calma, con mesura, siguiendo todos los pasos del oficio que son mucho más lentos. No dejarse apurar ni... Claro, exactamente. Son lentos, pero dan las garantías de hacer bien el trabajo. Bueno.